Miren nomas eso que es el mole oiga Miren Este es hecho aquí en casa De este lado pues están la comida De este lado es la comida Por acá miren 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¿Dónde está la comida oiga? Las 10 Es que lo tenemos ¿Apenas lo están haciendo o qué? No, sí, ya tenemos aquí Ah, miren aquí hay mole Ya hay mole, miren Ya mole, el asado lo tenemos allá Y el arroz todavía no lo sacamos para acá Ah, bueno, esto lo vamos a ver aquí Aquí va a estar la fiesta Miren 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 Ya están poniendo el mole, el pollo El pollo para el mole, miren Y ya sacando la barbacha de aquel lado Y de fondo el mariachi cantando tantico Es hermoso, oiga Mira Tengo que quede bien formadito en forma de flor Aquí la penca magua es lo que siempre les digo es la que da el sabor Está riendo ahí Miren A mí no le pases con la pinza ¿Qué fue el bueno? ¿Quién se aventó la barbacha? Acá, miren 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 nomás Quedó a toda El hueso está pelón Porque está bien cocido todo Ya cuantos años tiene la baracullera, oiga ¿Dónde? Tenemos como unos 20 años 20 años, miren No, pues sí, ya le sabe bien, miren Qué barra, miren ¿Cuántas horas la deja, oiga? Tiene como unas 18 horas 18 horas ¿Y cómo fue compadito? ¿Se van a venir para acá, para la fiesta? Venimos otra vez ¿Cuándo fue la voz de ustedes? Ya tiene rato Eh, fue... van a ser 5 años 5 años compadito Mañana Ah, mañana Sí, mañana va a ser 5 años ya Ah, bien No, pues ya 5 años Entré por acá y dije yo aquí ya conocía Sí, sí Una vez que vine entré por acá a este lado Miren Miren Qué barra Qué barros Qué huele ¿Pasiona? Sí, pasiona Acá está otro pozo, miren Vean ¿Pasiona? Vean Sí Ahí quedó, miren Hueso, pelón Sí, huesito, pelón Ni para, mint Ni para el firulac, miren El nervio más duro se cosega Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan Entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan!